¿Hasta qué punto de hermosura puede llegar uno de los más poderosos y bonitos mensajes que la obra de One Piece pretende transmitirnos? Más allá del poder de la amistad, más allá de la filosofía, ese poder de la libertad, de ser libre, de no tener límites, ese concepto de libertad, de poder elegir. Pero, queridos nakamas míos, ¿hasta qué momento la elección es un concepto adecuado a la libertad? Puede parecernos muy bonito tener esa libertad de poder elegir entre diferentes opciones. Pero es que acaso, cuando se nos presentan unas opciones, ¿ya no nos encontramos condicionados? ¿Acaso? Sea por una persona, por la vida misma, por el destino, por una empresa, o en este caso, en mi caso, por ustedes, los nakamas. ¿Es verdad que la elección es libertad? Buenos días, nakamas. Soy el quinto filósofo. Y todo esto es broma porque el quinto filósofo no existe. No es canon en mi multiverso. Buenos días, nakamas. Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo vídeo que, en función a cómo guste el número de likes y demás... Espera, 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 hombre, espera. Todavía no. Todavía no le des like. No has visto ni el vídeo. Si gusta mucho, puede, ojo, incluso convertirse en una sección. Es algo muy básico, pero diferente que no he visto en la comunidad de One Piece. Y que, la verdad, es que puede ser bastante interesante. Es como una pequeña rama, no, preguntas y respuestas, realmente. Pero, bueno, como ya habéis visto en el título y habréis deducido, si no, básicamente, en mi Instagram he puesto una historia en la que decía que me vieses a elegir entre diferentes cosas. O personajes, situaciones, lo que sea. He aquí la historia. Dadme, en este apartado de aquí, a elegir entre dos cosas. Sean personajes, situaciones, cosas, pues, básicamente, que tengo que elegir entre una y otra. Con el tema de One Piece, obviamente, para el canal. Y, bueno, pues, de ahí saldrá un videíto. Pues bien, he seleccionado unos cuantos de esos. Y, básicamente, me voy a dedicar a elegir entre una u otra y argumentando el porqué. Lo dicho, seguidme en Instagram. Acá más quedan, nada, 400 seguidores para conseguir llegar a los 10.000 y poder hacer el swipe up. Y, de paso, pues, coño, ahora que seguramente vayamos a hacer nueva sección, que va a estar muy enfocada en Instagram, pues, creo que conviene bastante que me sigáis para que haya más opciones en futuros vídeos. Así que, lo dicho, tenéis el Instagram en la descripción. También, bueno, suscribíos si todavía no lo estáis. A ver si llegamos a 93.500 nakamas en este mes de febrero. Que está complicada la cosa, pero confío en vosotros. Y, bueno, una vez explicado todo, spameado todo y demás, vamos a empezar, ¿no? Saber el final de One Piece o no verlo nunca más. Pues, hombre, obviamente, me quedo sin duda con saber el final de One Piece. Seguramente sería de las cosas que más me joderían en este mundo, realmente, porque es verdad que no llevo One Piece ahí a mi megavida de que me condicionan decisiones de la vida y demás. Pero sí que es verdad que me jodería muchísimo enterarme del final. Pero, obviamente, entre quedarme sin One Piece o conocer el final y seguir teniendo mi One Pissito ahí casi cada semana, pues me quedo con tenerlo. ¿Nami o Robin? Ay, nakamas, esta estaba clarísima. Esta pregunta está clarísima. Pero, claro, ¿en qué aspecto queremos enfocarlo? Yo lo voy a enfocar como personaje y como nakama. Y la verdad es que, por lo menos, por lo vivido hasta ahora, me quedo con Nami. Mira que Robin ha tenido el momento emotivo de Nieslovy, de quiero vivir y no sé qué, pero creo que nos marcó a muchos bastante más ese momento que podemos enfocarlo más a la infancia que el de Nico Robin, que es el de cuando Luffy le pone el sombrero a Nami, que van a yaciar Lombard, uno sin duda también, junto al de Nico Robin realmente también, de los momentos más épicos y más emocionales de toda la serie. Aún así, creo que, aunque no lleve mucha diferencia de tiempo en la tripulación, siento a Nami bastante más mugiwara de lo que es Robin, que también la considero, pero creo que Nami es bastante más. Entonces, entre eso hay que le tengo más cariño y, por lo menos, hasta el momento, que todavía falta mucho de siglo vacío, poneglyph y demás para que Robin tenga protagonismo. Pero, de momento, veo a Nami más útil en la tripulación con sus labores de navegante. Pero claro, esa es mi opinión. Si pudieras revivir a un personaje de One Piece a elegir entre Roger y Shirohige. Pues me quedaría con Shirohige. Realmente, si tuviera la opción, no reviviría ninguno, porque cada uno ha marcado, su muerte ha marcado el paso a la siguiente era. Pero el hecho de revivir a Roger ya implicaría que estarían Roger y Luffy, como los dos así medio destinadetes, digamos, a completar todo el proyecto de One Piece, estarían ahí chocando, ¿sabes? Que se llevarían bien, pero sería un poco incongruencia en la historia. Entonces, creo que de revivir a uno, reviviría a Shirohige. CP9 o CP0 en cuanto a diseño. Pues la verdad es que me gusta más el diseño del CP9, que son más como mafiosos, como también más acordes a una indumentaria del gobierno mundial. El CP0 me parece un diseño un poco extraño, que, bueno, realmente solo algunos. Luego, la mayoría también son un poco, pues, como el del CP9, pero en blanco. Pero me gusta más el estilo que lleva el CP9. Un abandono de un miembro Mugiwara, como hizo Usopp, pero sin volver, o la muerte de uno de ellos. Pues me quedaría con la muerte de uno de ellos, porque el hecho de que un tripulante desertase, como por ejemplo Nico Robin, ¿os imagináis que Nico Robin cuando se va hacia Andy Sloughby decide no perseguirla? Pues me quedaría un poco rara la historia. No, pero a pesar de que hubiera discusiones fuertes y demás, yo prefiero una muerte épica, pues yo que sé, como el sacrificio de Zoro en Thriller Bark. Pues ahí, si hubiera muerto, lógicamente no nos lo habría gustado, pero me hubiese gustado más ver ahí que Zoro muere, a que Usopp finalmente acaba abandonando la banda. Creo que un abandono en los Mugiwara es muy inviable, o sea, están todos muy hermanados, hay mucho cariño entre ellos, y uno de los valores es no abandonarse, diría yo. Entonces eso lo veo muy en contra de One Piece. Sin embargo, sacrificarse, morir por una causa noble dentro de la tripulación, eso ya lo veo más lógico. ¿Foxy o que la serie no termine nunca? A ver, llevamos 23 años de serie, y creo que no estamos tan mal, ¿no? Nakama sin un final, creo que no estamos tan mal. ¿Saber lo que pasó en el siglo vacío o saber qué es el One Piece? Es que el hecho de saber lo que pasó en el siglo vacío, muy probablemente esté relacionado con descubrir qué es el One Piece. Aún así, suponiendo que no, que son cosas totalmente independientes, me quedo con el siglo vacío. Prefiero saber qué pasó en el siglo vacío, es una historia que me interesa mucho, y lo del One Piece ya lo he explicado varias veces últimamente, y es que hasta que llegue el momento en la propia serie, no quiero ni teorizar, no quiero descubrir, deducir, no quiero investigar, no quiero saber nada sobre lo que es el One Piece. Que el propio Oda nos lo revele junto a Luffy y los demás. Sin embargo, el siglo vacío no me importaría conocerlo ahora. ¿Quién es el traidor? Alguien no ha entendido el juego. ¿El One Piece existe o el quiero vivir de Nico Robin? Son momentos muy diferentes, diría yo, pero me quedo con el One Piece existe. Es verdad que, es que claro, aquí muchos ya interpretáis ¡Hala! Como he elegido uno, es que el otro no le gusta. No, me flipan los dos. Y seguramente me vas a elegir otro momento bastante épico, con el de Nico Robin, y me quedo con el de Nico Robin. Lo que pasa es que el One Piece existe, para mí, es uno de los top 3, 4, 5, si eso, pero 3, muy probablemente, de todos los mejores momentos de One Piece, para mí. Porque hay que diferenciar, el de Nico Robin, más que épico, es top sentimental, de los momentos más sentimentales. Pero es que el de Shirohige, del One Piece existe, y es que según va avanzando la serie, sobre todo tras este flashback, es que vamos entendiendo mucho más las palabras de Shirohige. Va siendo mucho más fuerte. Cada vez que nos resumen esas palabras, a partir de ahora, de este flashback y de todo, es que son más poderosas aún, y nos hacen sentir más. Y si ya en Marineford nos hicieron flipar, pues es que ahora, más aún. Entonces, para mí, sinceramente, el One Piece existe, gana al Quiero Vivir de Nico Robin. El pasado de Oden o el pasado de Dofio. Me he quedado con el pasado de Oden, sinceramente. También más que porque es reciente, porque nos meten a todos los peces gordos, a Roger, a Shirohige, un poquito ahí de pistas del One Piece y no sé qué. Que nos tocan en el tema de Wano, que vamos a empezar a entender gracias a este flashback. Creo que son muchas cosas, mientras que el pasado de Dofio es realmente más para desarrollar el único personaje de Tofio. Sin embargo, o sea, de Tofio, de Dofio. Y mientras uno se encarga de desarrollar el perfil de un personaje para darle mucha profundidad, en el de Oden nos están dando unas bases de Wano, de Roger, de Shirohige, del One Piece. O sea, es un pasado mucho más poderoso, diría yo. ¿Entre ver a Luffy en contra del One Piece o en contra del décimo? Hombre, pues en contra del décimo, lógicamente, porque como no lo encontremos, vamos a tener un problema y es que no vamos a llegar a ver a Luffy encontrando el One Piece. O sea, es como una cadena. Todo el rato, o en contra del décimo, o cualquier otra cosa, por vuestro bien, en contra del décimo. ¿Merry o Sunny? Pues, por diseño, al principio me quedaba más con el Merry, lo que pasa es que con el Thousand Sunny ya estamos viviendo muchas aventuras más que con el Merry. Está demostrándose en un barco mucho más útil, está fabricado por uno de la tripulación. Me quedo con el Sunny. Dejar One Piece donde está y ver solo la parte final, o ver todo One Piece sin la parte final. Es decir, o sea, meter un corte ahora. Aquí, no ver todo lo siguiente y llegar directamente al final. O, se me ha olvidado, o ver todo One Piece y no ver el final. Es decir, todo lo contrario. Pues yo creo que preferiría saltarme todo lo que vaya a venir ahora de Wano, de Elbaf, y llegar directamente al final y verlo antes que quedarme sin el final. Porque creo que ahora mismo ya tenemos bastantes más bases para poder entender el final de One Piece. Por ejemplo, me llegan a hacer esta pregunta en la isla Jojin, y seguramente igual elegiría la otra opción. Porque no entendemos casi nada del One Piece, no sabemos por dónde pueden ir las cosas. Ahora mismo, aunque quede muchísimo por revelar del siglo vacío, Joy Boy, Im, el One Piece, no sé qué. Creo que podríamos entenderlo, o al menos deducirlo más fácil, si saltásemos directamente al final. Con lo que yo me quedo con la primera opción. Lamer durante 5 minutos las axilas de Big Mom, o beber 300 centilitros del sudor de los pies de Foxy. Dentro de lo malo, por lo menos las axilas de Big Mom tienen que saber a Chupa Chups, a Coca-Cola o algo por el estilo. Así que me quedo con las axilas de Big Mom. Tener una conversación con Barba Blanca o con Dragon. Muy interesante. Y la tendría con Dragon, diría yo, porque él sabe más de la mierda del gobierno mundial. Mientras que Shiro Hige podría revelarnos un poco temas de los D y temas de tal, pero tampoco nos va a revelar nada nuevo que no vayamos a saber o que ya sepamos gracias al flashback, gracias a lo que vaya a venir en los Poneglyphs o con el tema de los D o lo que sea. Mientras que Dragon es un personaje que puede contarnos más cosas que tienen más dificultad de desarrollarse en la saga como tal. Como por ejemplo, por qué Dragon decidió montar la Armada Revolucionaria. Es posible que nos lo expliquen, pero es que es también probable que no. Por lo menos es menos probable eso a que nos expliquen el significado de los D y demás que podría explicarnos Shiro Hige. Entonces me quedo con una conversación con Dragon porque puede contarnos cosas más profundas que tal vez en la serie no se vayan a revelar. Pues eso, el pasado de Monkey y Dragon, porque decidió crear la Armada Revolucionaria, quien es la madre de Luffy. Muchas cosas que es verdad que algunas se revelarán, pero otras no. Usopp o Saki Kinge. Pues hombre, me quedo con Usopp porque todavía no sabemos quién es Saki Kinge. Lo mismo puede ser alguien bueno como Sanks. Lo mismo puede ser alguien malo como Im. Saki Kinge. Es que hasta ver, ahí hay muchas pistas de Oda que pueden ser malas. Saki Soul King. Y puede ser Brook en realidad, antes de conocerle. Muchas cosas, Nakamas. Yo me quedo con Usopp. Y para terminar, no puede faltar la que yo creo que va a ser la pregunta por excelencia que todo el mundo esperaba que me preguntasen. ¿Luffy o Zoro? Dura, o sea, dura. Ya comenté yo un problema que tengo con esta comparación y es que mi personaje favorito es Zoro. Pero, si me das a elegir entre Luffy o Zoro, me quedo con Luffy por el amor que le tengo, protagonista, no sé qué. Entonces me diréis. Quinto, pero es que entonces tu personaje favorito, entonces es Luffy, no Zoro. No, es que es Zoro. Me sale que sea Zoro porque es el puto amo, muy badass, muy no sé qué, muy no sé cuál. Cuando cada vez que aparece se la saca. Pero luego le tengo muchísimo más cariño a Luffy. Entonces, claro, entre Luffy o Zoro es que, es que, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Un momento de pico de Luffy o un momento de pico de Zoro? Pues igual me quedo con el de Zoro. Ahora, ¿salvar a Luffy o salvar a Zoro? Pues salvar a Luffy. Entonces estoy ahí como en una balanza muy mala, muy mala, muy mala. Pero, como bien he dicho en esta explicación de momento de crisis existencial que me ha dado, si me dan a elegir entre Luffy o Zoro, elijo a Luffy. Con lo que me quedo con nuestro capitán. Y nada más, Nakamas. Hasta aquí llegaría este... Esta nueva sección, podemos llamarlo, no lo sé. Lo dicho, si os ha gustado, si os ha parecido ameno, tampoco sé de duración cómo va a ir y tal. Porque he elegido unas cuantas, pero no he calculado bien en los tiempos. No sé si ha quedado muy largo, muy corto. Entonces, bueno, pues en función a todo esto, si os ha gustado, enchufad ahí un buen like. Suscribíos, si todavía no lo estáis, Nakamas. Y decidid en los comentarios que os ha gustado el vídeo. Y si queréis que esto se convierta en sección o en algo ocasional de vez en cuando, como lo de reaccionando a memes de One Piece, por ejemplo. Eso ya, el poder lo tienen ustedes, Nakamas. Y nada más, muchísimas gracias, Nakamas, por estar aquí una vez más, viendo un videíto mío. Ya esta semana ya toca capítulo. Ha sido dura la semana pasada, sin saber qué iba a ser de Oden y demás. Aunque ya lo sepamos. Y nada, aquí está el Tito Quinto para amenizar esas esperas. Muchísimas gracias, Nakamas. Lo dicho, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo y hasta mi próximo vídeo.